Este perro es originario de Gran Bretaña, tiene un aspecto musculoso, ágil y gracioso. Su comportamiento es fogoso y valeroso, es capaz de galopar a alta velocidad y da la impresión de que así lo hace. Su pelo es denso e hilachoso. Su altura ronda entre los 41 centímetros y su peso entre los 8 a 10 kilogramos. Bueno, pues lo prometido es deuda y como les comenté, les tenemos a un borrellito. Sí, Heriberto, bienvenido. ¿Cómo se llama esta raza? Muchas gracias por invitarnos. Pues esta raza se llama Betlington Terrier. Es una raza poco común en México. De hecho, hay pocos ejemplares adquiridos de diferentes lugares. ¿Para qué sirven ellos? Estos perros fueron criados, los mineros los utilizaban para la casa de las alimañas, para que mantuvieran todo perfectamente bien. ¿Se han necesitado un perro chiquito para que cupiera en los hoyos de las minas? Pues más bien eran unas minas de carbón. Entonces lo que hacían era mantenerlas limpias y estos perros les ayudaban perfectamente bien. Posteriormente fueron ellos viendo que el perro era súper amigable, era muy sociable y pues les servía también como mascota para sus casas. Oye, pero si es para alimañas, no, bueno, o sea, yo quiero dos panas llevar, por favor. Sí. No, o sea, ya no necesitan gatos, llevan un Betlington, es mejor. Sí, tienen muchísima razón. Son buenos cazadores. De hecho, estos perros no son como los Fox Terriers que van sobre la presa y van ladre y ladre, ¿no? Estos perros van sigilosos. Van tranquilos, van sigilosos. Son muy rápidos, tienen bastante agilidad. Yo creo que es un buen perro. Oye, veo que nos traes un cachorro. Sí, no, pero yo ya me enamoré. A ver, platícanos, platícanos. A ver, platícanos. Es un bebé. ¿Cómo van evolucionando ellos? Sí, pues mira, los cachorros tienen una peculiaridad de que nacen oscuros, que los colores clásicos de esta raza son azul, hígado o arena, o la combinación también. Este cachorrito es este color azul. Cuando va creciendo, va cambiándole totalmente la tonalidad hasta que se vuelve este color, casi blanco, ¿sí? O sea, ¿esto va a ser eso? Así es. Oye, veo que las orejas las tiene rasuradas. Sí, así es. ¿Es parte del arreglo o tiene alguna función eso? No, es parte del arreglo. En realidad, para que el perro se vea de esta forma, lo que hace es utilizar... Ve nomás, qué corte tiene. Sí, no, no, no. Es utilizar la máquina para este tipo de áreas, ¿sí? Que son las orejas, las mejillas, el cuello, la cola, la zona sanitaria. ¿Un cepillo, algún peine especial para ellos? Pues lo que utilizamos es la carda, el cepillo y un pin brush, ¿sí? Para que tú le des el mantenimiento requerido. Oye... De hecho, si lo... para mantenerlo más o menos bien, debes de estarlo cepillando unas dos veces a la semana. Oye, ¿y este, por ejemplo, esta raza de qué padece? O sea, ¿qué enfermedades son más comunes en ellos? Pues más comunes hay una enfermedad que, pues yo digo que es la principal en esta raza. Hay que tratar de darle una buena alimentación y de preferencia ver en las etiquetas del alimento para que no contenga cobre. Porque estos perros padecen precisamente de... no asimilan ellos el cobre. Entonces, lo que sucede es que puede tener una enfermedad que se llama hepatotoxicosis por cobre, ¿sí? Eso es debido a la alimentación o a la mala alimentación. Pero pues además yo creo que tiene más aptudes o tiene más cosas buenas que cosas malas, ¿no? Porque estos perros los puede tener la gente que es alérgica, ¿sí? Son hipoalergénicos. Son hipoalergénicos. No tiran pelo, los pueden mantener perfectamente bien. Entonces, es apto para tenerlo dentro de la casa. Se lleva perfectamente bien con los niños. Es un perro valeroso. Es un perro que en ocasiones es hasta guardián. Es un perro valeroso. ¡Gracias!